Soldados del ejército mexicano localizaron y aseguraron junto con el personal de la Procuraduría General de la República un laboratorio clandestino utilizado para fabricar drogas sintéticas, mismo que estaba dentro de una residencia de esta ciudad de Patzingán. El narcolaboratorio fue ubicado después de trabajos de inteligencia de la milicia y con el apoyo de la PGR fue incautado y desmantelado, en un operativo realizado al mediodía de este sábado. La narcococina estaba en un inmueble marcado con el número 713 de la calle Insurgentes en la colonia El Varillero, donde fueron localizados diversos precursores químicos y utensilios empleados para la elaboración del narcótico conocido como cristal. El fiscal de la Federación dio fe de los hechos y emprendió la averiguación previa respectiva, en tanto peritos de la PGR recolectaron las pruebas necesarias.